¿Quieren saber cómo arreglar una tubería sin tener que hacer un agujero en la pared? Pues nos lo van a demostrar hoy y además, José Ramón, lo más importante, respetando el medio ambiente, ¿verdad? Pues sí, Ana Vitoria, buenas tardes, hola a todos. Yo te quiero enseñar estos trozos, estos fragmentos de tubería. Fíjate cómo está, yo no sé si los puedes ver, son unos trozos de tubería que puede haber aquí en Zaragoza, en otras capitales españolas. Y fíjate con el paso del tiempo cómo se llegan a quedar, cómo se llegan a oxidar. Por aquí, aunque parezca mentira, pasa el agua y por aquí, pues incluso podemos llegar a beber agua. ¿Cómo vamos a transformar esto en una tubería limpia, respetando el medio ambiente? Pues bien, hay una empresa aragonesa que se dedica precisamente a hacer esto. Emilio es el director general en Europa de esta empresa aragonesa. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo puede ser que convirtamos, que consigamos que estas tuberías se queden limpias sin picar la pared? Que yo soy lo primero que haría, en mi casa se ve una tubería en mal estado, picar la pared. Pues parece un milagro, pero puede ser. Puede hacerse, ¿cómo? Es una tecnología americana que tenemos nosotros en exclusiva para toda España. Y es una tecnología que consiste con un compresor de aire, circula todo alrededor del aire. Con ese mismo compresor lo que hacemos es, con esta maquinaria que estamos viendo, vamos inyectando aire en todas las tuberías y la secamos. ¿De dónde viene ese aire? De un compresor que tenemos en el exterior de la vivienda, que es un compresor muy silencioso, y con ese aire lo que hacemos es secar las tuberías. Una vez que las hemos secado, tenemos el segundo proceso, que es con esa veta metálica que está colocando Carlos ahora en la máquina, lo que hacemos es lijar el interior de las tuberías para arrastrar esa corrosión que tú has enseñado, y la llevamos junto con la veta metálica a un decantador de sólidos, donde se almacena y se lleva a un sitio, a un punto limpio, y se sale el aire filtrado al exterior. ¿Y todas estas mangueras, todos estos tubos, se tienen que introducir necesariamente en las casas? Sí, tendríamos que hacerlo. Estas mangueras lo que hacen ahora, vamos, viendo hacia aquí. Hacia el baño, porque estas mangueras imagino que desembocan en las tuberías. Exacto. Lo que hacemos aquí con un distribuidor que vais a ver a continuación, lo que hacemos es, ahora estamos trabajando con el agua fría, lo que hacemos es conectarla a cada una de las tomas de agua fría del baño, que son la de la bañera, la del váter, la del bidé y la del lavabo. Claro, así no hace falta picar. Exacto. Y entonces con ese aire empezamos a hacer el trabajo tal como lo hemos ido comentando. La última parte del proceso, que es la más importante y la que es novedosa, es que aplicamos una resina en la tubería, utilizando de molde la antigua para hacer una nueva, y con esta resina lo que conseguimos es que no se la diera la corrosión nunca más. Claro, mucha gente que esté viendo esto pensará, bueno, ¿esto cuánto cuesta? Porque picar no hay que picar, pero ¿tiene un coste más que si picamos la pared o tenemos que repintar, poner los azulejos de nuevo? Lógicamente el coste es inferior y además que puede rondar en una vivienda como esta, que es cocina y un baño, pues unos 2.000 euros, a más de las facilidades de pago que damos, pero también es que lo hacemos en dos días. ¿Y cómo quedaría la tubería, el resultado final? Pues la tubería con la resina quedaría de esta forma, que es una resina, que lo que hace es que no se le adhiere nada la corrosión en el futuro. Vamos a comparar, vamos a comparar, ahí está la clave de todo. Y evitamos las sobras. Con esta resina conseguimos hacer una tubería de una sola pieza de principio a final, sin fisuras. Y evitamos las sobras. Exacto, sin picar ni romper, y eso va con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, que lo que queremos conseguir es que sea un producto limpio y una empresa que vela por el medio ambiente. Bailando Nuevas placas de inducción balaica